Muy pero muy buenos días amiga, bueno es que ahorita que los chequen me van a entender porque esa inspiración tan temprano. Vamos con María Sama, chicas, ¿están listas? Ay Carlita, me pones nerviosa. Y usted señora, llegó el momento de despertar porque tenemos una pasarela que le va a encantar, porque no es de bikini, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no es de embarazadas? No, ¿verdad que no es para mujeres? No, es para que usted lo goce y va a ver, le va a gustar mucho porque también su esposo lo puede ver porque va a tener un esposo que se va a poder vestir muy formal, muy guapo en cualquier evento social. ¿Cómo estás María? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Oigan pues encantadas de decirle hoy a nuestros caballeros de la casa, cómo se deben de vestir en un compromiso de día. Es súper importante saber que también así como hay etiqueta de un vestido corto para las mujeres en una boda de día, en un compromiso de día, lo mismo sucede con nuestros hombres y deben de estar muy guapos siempre para todas nosotras y para ellos mismos también. Ay, traemos aquí unos modelitos, ¿verdad? Muy importantes para todas y para todos ustedes. Chiquen ustedes por favor los modelitos que nos presenta María en esta mañana. Y bueno, ¿cuál es el material que predomina en las prendas María? Hoy vamos a ver 100% lino. Lino. Hay muchas personas, muchos hombres que se compran camisas de lino, pero es bien importante señores, el lino es 100% puro, no tiene algodón. Y esta marca que estamos presentando el día de hoy se caracteriza por eso. Realmente el lino es muy fino, como lo podemos ver aquí. El detalle de las mangas y del cuello en blanco... Es increíble. Actualmente está súper in, señores. Si quieren ver ese in, este detalle es lo mejor que puede existir. El detalle también aquí que tenemos en las camisas con los botones a los lados es súper original. Y además, bueno, los botones en la parte de arriba, si se fijan, tenemos el contraste de los colores en la parte del cuello. Y esto es bien bonito de verlo porque se ve súper elegante y súper cuidado. Yo creo que los hombres llegan a lidiar mucho con este tipo de camisas porque no son fáciles encontrarlas. Yo me acuerdo alguna vez que estábamos buscando una para ir a una boda en Acapulco y, bueno, no encontrabas una que estuviera bonita. Exactamente. Y aquí te dan la oportunidad de tener una gama de muchos colores y todo, ¿no? Así es. Debes estar siempre súper elegante, súper presentable, pero sobre todo tienes que estar cuidando también los detalles. De cómo combinas, por ejemplo, una camisa de rayas con un pantalón o un bordado con un pantalón, siempre les sugerimos, amigos, que usen un pantalón de color claro. Siempre del día. No podemos utilizar azul marino, no podemos utilizar un café más oscuro. Un negro. O sea, regularmente un café oscuro es lo más in que podemos tener. Pero ya un negro o un azul marino de verdad no es recomendable. Mucho menos si vamos a estar a lo mejor en un compromiso en provincia o en playa. María, este diseño me encanta. La camisa y el bordado que trae, se me hace muy juvenil, muy moderno, muy ad hoc para un evento. Bastante bien. Exactamente. Es que si se fijan, aquí estamos cuidando el detalle, por ejemplo. En el bordado de un costado de la camisa, líneas verticales en el otro costado, que te permite realmente un efecto visual muy agradable porque acintura bastante al varón. Un pantalón de lino del mismo material se ve súper bien combinado. Un pantalón de color claro. Y sobre todo, si se fijan, el zapato también. No podemos meterle un zapato mucho más oscuro que los tonos que estamos utilizando, tanto en la parte de abajo como de arriba. Debemos de cuidar también ese tipo de detalles. Y debe ser de este estilo, que sean como estilo mocafín. No importa el material que lleves al evento. Por ejemplo, si es en Cuernavaca, hace calorcito y demás, ¿es diferente a que si vas a la playa? Es totalmente diferente. Regularmente lo que tú tienes que meter con este tipo de tela, que es lino, que justo es para playa, para el día, para el calor, lo que le debes de meter es un tipo mocafín. Muchas veces con calcetín del mismo tono, por ejemplo. En este modelo lo que está utilizando es el calcetín del mismo tono del zapato y del pantalón. Pero debemos de cuidar bastante que nunca combinemos mal un calcetín, por ejemplo. E incluso este tipo de mocafín se permite que no utilicemos calcetín si vamos a ir a una zona con mucho calor. María, no sé si esta camisa es la que trae. Me encanta el detalle que trae en los hombros. Una, y esta es otra camisa que puedes soltar de la manga y acomodarla en el costado, un poquito más arriba, ¿no? Porque trae el botón que lo permite subir y es un poco más fresco. Estas me gustan. Exactamente. Era lo que te decía también del detalle de la camisa que vimos antes. Este tipo de botones en los costados es súper original. O sea, es muy difícil de encontrar y ahí te das cuenta que realmente el hombre está cuidando cada detalle. Entonces, ahí viene la importancia y la relevancia. Si se fijan, aquí ya metimos un café más oscuro en el pantalón. Se permite completamente, pero es lo más oscuro que podemos llegar a utilizar. Perfecto, porque esta misma camisa se puede convertir en muy formal. O sea, si la utilizas con manga o algo más casual, ¿no? O sea, más pachanguero, ¿no? Exacto. Como lo que estamos viendo en nuestro siguiente modelo, que también se ve súper bien, porque resalta mucho. Yo les recomiendo este tipo de colores. Ya puedo utilizar para la gente o muy blanca o muy morena porque resalta muy bien los tonos de la piel. Realmente, vean, a nuestro modelo, por ejemplo, le resalta realmente esas chapitas que podemos apreciar en las zonas de calor. Le estamos enrojando más, María. Esa chapita natural, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Lo que me preocupa mucho de estos materiales es la cuestión de la arruguita. Pero creo yo que hasta es como parte de... También es la onda, ¿no? Es la onda, es extraer arrugado de pronto... Bueno, no tan arrugado, no tan bien. Pero la cuestión es que mucha gente se preocupa demasiado por el detalle, así de que no se me arruga absolutamente nada. El lino jamás lo vas a poder tener liso por más que lo planchemos, jamás. Entonces, ni se preocupen, amigos, por meterlo en una maletita, en donde sea. Siempre se va a arrugar. O sea, lo importante es que, digo, sí le podemos dar una planchadita antes, pero lo importante es que darnos cuenta de que este material es así. Pero a pesar de que es así, es la esencia de la tela. Y se puede ver bastante bien. Y aparte todos van a ir igual, porque ningún lino se va a poder planchar. Así es que no hay problema. Por eso está perfecto para las humedades, porque a lo mejor la humedad lo mantiene. Ay, no sé, me encanta. Exacto. Otro detalle es que permite transpirar al hombre regularmente. Son muy calurosos. Se ve bastante mal la manchita de pronto cuando ya pasa el tiempo del compromiso en el que estamos. Y este tipo de tela lo cuida bastante bien. Sí, ya con el baile ya no. Que no me dé vuelta, por favor. Exacto. De verdad que nosotras, señores, nos fijamos en todo ese tipo de detalles y nuestras amigas en casa no nos van a poder dejar mentir, ¿cierto? Ustedes también se fijan. Fíjense, este bordado está increíble en la parte de enfrente. Es como muy artesanal. Exactamente. Muy mexicano. Sí, es muy mexicano y realmente te das cuenta, este tipo de guayabera de lino, de camisas de lino, nos permite darnos cuenta de que realmente el hombre se está cuidando. Y el contraste que manejamos en este bordado con el pantalón y los zapatos realmente nos da una apariencia muy chic. La combinación de colores es realmente exacta. Y también vamos a poder ver ya a nuestros tres modelos juntos, pero fíjense también en el de en medio que es un azul con un bordado realmente espectacular. Y si se fijan, si ustedes, amigos, les recomiendo, tengan de esencia pantalones un poquito beige, café un poquito más oscuro y con esto ustedes pueden jugar con todas las camisas de lino que puedan encontrar en una tienda como la de hoy. María, pues muchísimas gracias. Este fue un pequeño apapacho, señora, para usted y una excelente recomendación para su esposo, para su pareja, como no. Muchas gracias a nuestros modelos. Gracias, María, por estas excelentes alternativas. Y nos vamos rapidísimo con Víctor.